Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de Machine Learning y MLOps en Database, vamos a ver cómo utilizar DB Utils la clase File System para acceder a los diferentes tipos de storage que tenemos en los diferentes proveedores de la nube, tanto Azure, como Google, como Amazon. La clase DB Utils no solo te sirve para acceder al storage o al data lake que puedas tener en otro proveedor, también te sirve para acceder al file system que tienes en tu propio workspace, en el propio database workspace. Aquí, bueno, os he creado un output como es habitual para poder luego replicar en vuestro entorno. Y bueno, lo primero, pues le echamos un help a lo que tenemos dentro de la clase. Bueno, veis que tiene distintas utilidades, copiar, head, que esto es para sacar la cabecera de un fichero, lsm, kdm, vput, irm, y luego tiene utilidades para hacer montado de sistemas de ficheros en el database file system y que puedas acceder a esos ficheros en otros proveedores o incluso, bueno, lo normal es que tengas ahora mismo prácticamente todo el mundo tiene la data en un, ya sea en un, ya sea en un, ya sea en un bucket S3 como en un blog storage de, o ADSL2 de Azure o en un bucket también de, de Google Storage. Vamos a ver cómo acceder a los tres recursos, porque, bueno, al final creo que el tema de FSUtils es bastante aburrido. Copiar ficheros, todo esto, pues yo creo que lo sabemos hacer todos, es prácticamente cómo usar el, el, bueno, podemos ver, todos se utilizarían de una manera bastante similar, por ejemplo, si queréis hacer un ls de, de, como se dice, de vuestro sistema de ficheros, pues tenéis que empezar con dbf, database file system, barra, y aquí, bueno, ya estaréis haciendo, pues, un, eh, un listado de lo que tenéis en el sistema de ficheros. Todas las herramientas, eh, pues se comportan igual, ¿no? Eh, no hay, no hay mucho misterio. Cuando quieras hacer un RM, puedes borrar directorios, put, pues, eh, es escribir un, un fichero, esto normalmente se utiliza mucho cuando quieres crearte un script desde el propio notebook, bueno, eh, puedes echarle un vistazo, son bastante fáciles de usar. Pero esto, esto tiene un poco más de complejidad y, eh, vamos a ver cómo se va haciendo, bueno, necesitarías tener un, eh, por lo menos para poder replicar todo este notebook, tienes que tener un Secret Scope creado en, 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 hoy estoy trabajando en Amazon, en, en un workspace que me he creado también en Amazon, eh, también gratuito, durante 14 días y así puedo seguir haciendo vídeos y no, y no pagar, porque, bueno, en, 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 el que tenía anterior en Azur, pues, en el momento que, que, que compras, aunque sea un, un workspace pequeñito, pues, aquello, la, la factura empieza a subir muy rápido. Entonces, me, me he, me he creado otro en, 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 en Amazon ahora y creo que lo podremos ver, si no me equivoco, en mi cuenta de Amazon. Y si nos vamos aquí, a Amazon SageMaker, vamos a ver, Databricks, 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 Databricks Professional Services, si no me equivoco, uh, uh, Databricks Professional Services, ah, bueno, esto se ve de esta otra manera aquí, en Databricks, eh, CloudFormation, si no me equivoco, bueno, pues, me lo he creado ahí, uh, Sports, ¿dónde estaba esto? Ah, bueno, lo busco y os lo enseño en un momento, ¿dónde estaba esto? Un segundo, ya me he acordado, esto se hace desde aquí, en cada, le dais a Manage Account y llegáis a vuestro, eh, cuenta de vuestro workspace. Como veis aquí, esto está en Amazon y lo he dicho, para crearla es la misma forma que, que hemos creado los otros trials y, bueno, aquí ya os da un, lo que, lo que os van regalando, eh, se supone que puedes usar hasta 10.000 dólares en los, en los 15 días que te dan de prueba. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Eh, vamos a ver cómo empezar con el, cómo montar un Amazon, un S3 bucket. Lo primero que tenéis, obviamente, pues es, es, tenéis que tener un, un bucket S3. Y, bueno, bueno, perdón, lo primero que tenéis que tener es un, un usuario para acceder al, 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 vía, programáticamente al, al esto. Entonces, os creáis un usuario, os vais aquí al IAM, al, al acceso, creáis un usuario, yo me he creado un, un usuario, lo creé hace mucho tiempo ya, en el S3, lo llamo S3 Browser, y le añadís, o le añadís directamente una policy, que es aquí añadir permissions, que podéis dar la, la S3 Full Access, o te creas una policy, eh, un derivado, una policy, que puedes contener múltiples accesos, y como veis aquí, aquí me he creado una, pero que al final solo contiene uno, que es S3 Full Access. Una vez que tienes, que le has dado los permisos que puede, que puede acceder ese usuario, pues te creas un ACSKey, y, eh, ese ACSKey, eh, este ya lo he copiado, y ya no, bueno, ya lo tengo por ahí copiado, y no, y no lo puedes, una vez que creas el ACSKey, pues ya no lo, no lo, no lo ves nunca más, ¿vale? O sea, que cuando os creáis, os tendréis que copiar el ACSKey, el ID, y el, el secreto, la clave que, que necesitáis. Esas, yo me las he guardado, tanto lo que es el ACSKey ID, como el secreto, en un, en un Secret Scope, y lo que hago aquí, pues es simplemente accederlos. Aquí os pongo un link de cómo, eh, se puede empezar, también cómo se instala el CLI de Amazon, y cómo se configura en vuestro entorno local, en caso de que tengáis también interés de cómo hacerlo. Entonces, luego, eh, te vas a un, a S3, a un bucket, y, bueno, yo tengo aquí varios, pues he tomado este simplemente, y, bueno, pues te tomas, el, el esto, ya le has dado los permisos al usuario, pues, bueno, lo único que tienes que copiarte es el nombre. En este caso es OCR, extracción, veis que tengo dos carpetas ahí, y, bueno, pues, simplemente es el código que veis en la pantalla, y lo utilizas, debe utilizar el FS Mount, tienes que acceder con una URI, que es el S3A, que es un acceso a un bucket S3, que es, access key, secret key, bucket name, y este es el punto de montaje en tu sistema de ficheros. Supongo, lo tengo montado ahora, azul, google, OCR, efectivamente lo tengo montado, pues lo voy a desmontar, porque si no, si no, te daría un error. Ups, mount name, efectivamente, esto me va a dar un error, lo desmonto, y lo vuelvo a montar. Si os fijáis aquí, en los mounts, tengo el de azul ya montado, el de google y el de OCR, que es este que he montado aquí. Una vez que se ha desmontado, así ya lo veis también, es FS Mount, el punto de montaje, y aquí, pues simplemente, le das al punto de montaje, y ya lo tienes. Luego veis que aquí estoy haciendo un display de VUTILS FSLS del punto de montaje. Como veréis, una vez que lo monte, pues tengo el input y el TEN, que son mis carpetas en el esto. Si quisieras acceder a lo que, por ejemplo, en el input, no sé lo que tengo, bueno, una serie de ficheros, podemos hacer aquí otro, vamos a acceder al input, mount name barra input. Y veis que tienes aquí, podrías ya copiar, y si accedes aquí ahora mismo, podrías utilizar esto, pues para, como veréis, más abajo, para copiar un data frame, lo que, lo que sea, ya tenéis acceso con full access, tú, tú, este bucket en S3. Bien, lo desmontamos para que no, eh, luego no se me olvide, y, y lo tenga ahí montado forever. Bien, eh, Azure, lo primero que necesitáis en Azure es crearos una, una service account, esto que tenéis un vídeo ya en, en el, en el canal, pero, bueno, lo vamos a repetir, nos vamos aquí a app registrations, y creas una nueva, una nueva, le dices test, por ejemplo, por ejemplo, eh, utiliza single tenant, test storage, por ejemplo, y le das a registrar. Una vez que le das a registrar, te vas a, eh, certificates, certificates, y creas un nuevo secreto. Le das una descripción, mi, eh, service account, por ejemplo, le das un tiempo de expiración, y añades. Y aquí os va a dar un valor y un secreto. Copiar este valor y este secreto, eh, en, en un papel porque, eh, bueno, luego lo puedes recuperar. Yo lo voy a borrar, para que eso, una vez hecho eso, también os tomáis el application client ID y el tenant ID. Estos valores los vais a necesitar, ¿de acuerdo? Lo siguiente, esto ya lo tienes creado, pues te vas a la cuenta de, eh, storage, que quieres, para una storage account, yo tengo esta, pues le darías, ahora le tienes que dar acceso a esa service account. Le das admin, add, assign role. Aquí buscarías el permiso storage, a ver si me acuerdo. Storage, no me acuerdo. Si no, eh, a ver dónde lo tengo, creo que tengo aquí, exactamente, add storage service principal. Efectivamente es el, el, ta, ta, ta. Eh, storage blog data contributor. Esto lo darías aquí. Le das next. Y aquí, user service principal, select members, y aquí buscarías el nombre del, eh, perdón, el, el nombre del servicio, eh, azul, como lo hemos llamado a esto, azul, no, azul ML. Como lo hemos llamado, si esto, tengo el nombre del, test storage. ML, ah, dónde está esto. Test, buscarías aquí test storage. Lo pecarías y seleccionabas. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, lo seleccionas, le das al next, y, qué pasó aquí, eh, previous, exacto, review and assign, ahí lo tienes, review and assign. En, en, había seleccionado el rol que querían, review and assign, y terminado. Una vez que ya has hecho estas, estos dos pasos, pues ya te puedes ir a tu, a tu, data bricks, y, pues, por un lado, eh, configure, como veis, tengo todos estos parámetros metidos en un, en el DB Secrets, en mi Secrets Scope. Tengo, tengo, el, 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 tenant ID, que el tenant ID, que el tenant ID, como os digo, es, este de aquí, directory tenant ID, luego tienes el, client ID, del client ID, es, eh, cuando te vas, eh, dónde está esto, client ID, creas un secreto, te das test, add. Este es el client ID, este es el client ID, luego el secret ID, es este que tenemos aquí, el value, de acuerdo, este de aquí, y luego tienes el tenant ID, que lo viene aquí, que lo he tomado, donde os he dicho, y lo siguiente, o sea, tenéis, necesitáis tenant ID, el, 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 secret, el secret ID, que es, lo llaman client ID, más el secreto, que esto viene de esta página, secret, secret ID and value, y, eh, esto lo vamos a cancelar, otra vez, ya tengo puesta la mía, y el tenant ID, que lo tenéis aquí. De acuerdo, de acuerdo, luego utilizáis, eh, para acceder al, eh, para, esto es la configuración, para, de seguridad, para acceder al, 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 al blog storage, y, y, luego, apuntas, al blog storage, nos vamos al blog storage, este es, eh, la aplicación, lo podemos cerrar, este es, las stories account, una vez que eso, tienes un container, te creas uno, yo he creado este, he subido una serie de datos, y se llama, test dbs, eh, para saber, el nombre, os vais aquí al overview, json view, el nombre de la, de la cuenta lo tenéis aquí, y, y el nombre del container, el container al que queráis acceder, que como os digo, en este caso, vamos a hacer a test-dbs. Entonces, creáis la url, con a, b, f, s, s, aquí le ponéis el nombre del container, y, arroba, nombre, del, eh, la service account, de, perdón, del, account storage, y luego punto de fs, core network, blablabla, punto de montaje, y la configuración, que son los, el acceso, le dais, va a fallar, que bien, entonces, desmontamos, y volvemos a montar aquí el propio a ver si quiere perfecto, ahora ya podéis hacer un listado de vuestro bucket, de vuestro blog perdonad, esto mismo que hemos hecho con un blog lo podemos hacer también con una donde estás campeón overview con ADSL versión 2 que me da que no lo tengo activado habría que activarlo, bueno ADSL versión 2 también nos funcionaría de la misma manera y la última que vamos a ver que es esto lo podemos cerrar esto también es Google vamos a desmontar para que no se olvide bien, Google os he pasado también un par de referencias aquí en Google tenéis que lo primero crearos una service account tanto de la service account como de la service principal de Azure tenéis tenéis vídeos en el canal o sea que los podéis seguir aquí lo primero que tendríamos que hacernos es ir en Google nos vamos a service accounts y nos creamos una service account aquí me he creado esta pero en principio creas una service account le das un nombre credit and continue vale vamos a crear otra test database luego la borraré credit and continue aquí le podrías dar permisos DOM test databricks entras en ella te vas a keys añaces una key formato json la bajas y esto te baja un fichero json open ay come on un segundo close que voy a abrirme este fichero bueno la abres con un notepad a ver si tengo aquí abierta un segundo open creo que es esta efectivamente entonces os baja un ficherito como este test database ves que tiene aquí el mismo cliente tiene una clave privada tiene la key y el project ID que son los valores que vais a necesitar vale o sea que lo tenéis a mano y entonces nos creamos esta configuración que es esencialmente el este comando que tienes que activar el service account enable true que vamos a hacer a través de una service account luego le pasas el email el email lo hemos sacado de aquí donde estabas el email sin las dobles comillas el nombre del proyecto que también lo tienes en la service account sin comillas y luego yo he metido en mi deboutils secrets como se llamaba esto get list scopes tengo efectivo y wonder ahí tenemos tenemos dos secret scopes y en el secret google entonces vamos a hacer lo mismo he metido tanto la clave privada como no list un momento es list y no list a veces me agulio yo solo google secrets y entonces en google secrets ahí tengo mi clave key y my key id lo que he hecho esencialmente ha sido crearme o sea meter esta clave pública desde aquí hasta aquí de acuerdo en una en el secret scope y la otra que he creado lo otro que he creado ha sido el id que es esta de aquí una vez que lo tenéis pues apuntas con esta nomenclatura dos corchetes secrets google secret private key que es el nombre de la clave y luego google secret en el private key id google secret private de acuerdo entonces una vez que ya tengas esta estos esta configuración te vas al clúster lo editas te vas aquí a options te vas a spark y lo pegas aquí tiene que estar el clúster apagado porque si no no te va no te va a funcionar o sea lo apagas pegas el esto y lo vuelves a encender una vez que lo asciendes pues aquí lo que estoy haciendo es voy a como se dice haciendo un listado de de lo que tengo en el en el file system exactamente en mi data data bris file system y ya está por cierto se me ha olvidado deciros que una vez que habéis creado la service account te vas a google stories a cloud stories te vas a los buckets porque claro te creas un bucket a ver si tiene bien el amigo donde estás buckets te vas a buckets yo he creado uno aquí vamos a crear y una vez que te te has creado el bucket te vas a permissions grand access aquí pondrías la el email de el service account que has creado que sería este de aquí lo eliges y le das permisos stories store store storage storage buscas el permiso storage min y lo añades esto te daría acceso en lectura y escritura y borrado al bucket este entonces estos son los de los pasos crear la service account y dar permisos al bucket una vez que lo tienes pues aquí me voy a leer un data frame y vamos a hacer dos cosas este es el data frame care plans antes hice otra en la prueba anterior hice otro este es care plan lo que sea bien ya lo tenemos aquí y ahora vamos a salvarlo en bc en allergis en allergis ops control z care plan donde está care plans aquí lo estoy leyendo en csv sparrit format csv opción header true y lo cargo desde el pad con en con pay spark y ahora lo salgo en parquet en este subdirectorio si ahora nos vamos al bucket veréis que tengo dos carpetas una es la anterior que he creado que tiene el parquet y ahora esta que acabo de crear y lo siguiente es como puedes montar un directorio vamos a desmontarlo db fs no un un mod bdgoogle y para montarlo simplemente accederías vía una uri como esta ahora tenemos esta es la que hice antes ahora vamos a montar la carpeta careplans el mtgoogle careplans careplans y como ya tenemos la configuración de acceso metida en el driver esto pues nada y tenemos permisos de pues ya te da tal y ya te ya te lo ha montado y puedes acceder también vía montaje y como quieras esto mismo que he hecho aquí también por cierto lo puedes hacer tanto lo que es el hay otras formas también de acceder como como estáis viendo aquí específicamente escribir puedes escribir vía url una vez que das acceso y lo mismo puedes hacer en los otros en los otros entornos cuando tú podrías escribir tanto en en el en el blog de de google como perdón en el blog de azul como en el bucket de S3 también con 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 uri adecuadas a cada uno de los de los o sea como esta por ejemplo en este en este caso en vez de poner S3A pondría perdón en vez de aquí seguirías con el bucket name bucket name barra y el nombre de fichero o nombre de carpeta donde fueras a guardar y lo mismo pasaría con con azul y bueno eso es todo la verdad que esto os va a venir vamos yo os lo digo en todos en todas esto siempre es un un coñazo el tenerte que acordar de cómo se hace esto yo si os soy sincero también me lo hago para mí ¿sabes? porque muchas veces cuando estoy en alguna cosa me tengo que acordar de cómo se hacen todas estas cosas tengo que ir a mirar la documentación porque nunca lo tiene esto en la cabeza y de esta manera ahora os hago un vídeo os lo lo enseño y ya me sirve para mí también para la próxima que digo ya tengo un vídeo hecho de esto y cuando tenga que hacerlo en el próximo proyecto pues ya ya sé dónde buscar no tengo que volver a buscar la documentación otra vez en Google y toda la vaina muy bien espero que os haya gustado eso es todo y nada como siempre si os ha gustado dadle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y eh compartir con amigos y colegas para que ayudarme a crecer en el canal venga un saludo hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo